Saludo mis hermanos, Dios los bendiga. Monseñor Álvarez y Obispo Valls son propuestos para Premio Nobel de la Paz. Dale me gusta, recuerda suscribirte y activa la campanita y comparte. En febrero pasado, la organización nicaragüense Libres propuso que Monseñor Rolando Álvarez, preso político de la dictadura, sea nominado al Premio Nobel de la Paz. Por su convicción heroica en contra de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Murillo, y en defensa de las libertades del pueblo nicaragüense, la Sociedad Interamericana por los Derechos Humanos propone a los Obispos Silvio Valls y Rolando Álvarez, este último prisionero político del régimen de Daniel Ortega, como candidatos para recibir el Premio Nobel de la Paz 2024. Mediante una misiva firmada por María Ruiz, por Estados Unidos, y Marín, vicepresidenta para América del Norte y del Sur de esta misma organización, y otros, miembros del Capítulo de Nicaragua, proponen a ambos jerarcas católicos, por su liderazgo y ejemplo de libertad, como candidatos para recibir de este galardón que premia el esfuerzo y la entrega notable de una persona por el bien de la sociedad. Es con gran entusiasmo para nosotros, los suscriptos miembros de la Sociedad Interamericana, por los derechos humanos en Estados Unidos, Canadá y Nicaragua, dirigirnos a usted para considerar nuestro apoyo a Monseñor Rolando Álvarez y Monseñor Silvio Valls, ambos obispos de las ciudades de Matagalpa y Managua, en Nicaragua, respectivamente para el Premio Nobel de la Paz 2024. Reza la misiva oficial. Para mí es una gran alegría que esta organización tenga presente a Monseñor Álvarez y a Monseñor Silvio Valls. Los invito a compartir esta gran noticia que llena de alegría que muchas organizaciones en el mundo están colocando su mirada en Monseñor Álvarez por su fe, por su esperanza, por su entrega. Los invito a compartir. Recuerda darle me gusta. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!